El paro baja en el Reino Unido al 5% su menor nivel desde octubre de 2005. A una semana del referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea, este podría ser un dato para levantar la moral a los partidarios de mantenerse entre los 28. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en abril el desempleo disminuyó en 20.000 personas para situarse en 1.670.000. Esto supone también descender una décima hasta el 5% respecto al primer trimestre del año. Al mismo tiempo se registraron 55.000 personas más con trabajo. El ministro de Finanzas, George Osborne, aprovechó para comentar que esto no debía ponerse en peligro con una salida de la UE.